En la última festividad del Puente Guadalupe Reyes, en cada una de las familias mexicanas, centros de trabajo y escuelas, los mexicanos se reúnen para compartir y degustar de la tradicional rosca de Reyes. Bueno, dentro de la cocina mexicana, la rosca de Reyes es de los platillos más importantes, uno de los postres más emblemáticos de la cocina mexicana. El chef Escamilla, donde a través del curso Rosca Gourmet del Instituto Culinario de México, enseñó a elaborar la rosca tradicional que va adornada con ate de guayaba, ate de membrillo e higos. Mencionó que en un principio las roscas de Reyes no tenían oculto un muñeco como ahora se conoce, sino que escondían dos o tres habas o semillas. Aquí en México la rosca de Reyes es muy muy tradicional, pero a diferencia de lo que conoce la gente no es una tradición mexicana, es en diferentes regiones, en Francia, en España, donde surge, que en España, apegada más al cristianismo, pues es la representación de cuando Herodes buscaba al niño Dios, ya que se había dado la instrucción de que un nuevo rey venía a la tierra. Entonces, en búsqueda de este Dios, pues es la tradición que surge de esconder al niño Dios dentro de la rosca de Reyes. Tal como lo marca la tradición, quienes logran encontrar un muñeco en la rosca deberán sentirse afortunados porque ello significa que a lo largo del nuevo año recibirán muchas bendiciones. Por eso, su compromiso será comprar los tamales el próximo 2 de febrero, día de la Candelaria, y compartirlos con la familia y amigos. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.